Yo no entiendo las sorpresas de este... Es un especial de los Juegos Olímpicos. Esto es sumamente ridículo. Tú me vas a dejar leer algo hoy. Voy, lea. No es... nos queda... Ah, ok. Controversias que han marcado los Juegos Olímpicos de París 2024. Los Juegos Olímpicos de París han capturado la atención global no solo por las impresionantes hazañas deportivas, sino también por una serie de controversias que han generado titulares en todo el mundo. Desde la inauguración hasta varios eventos a lo largo de la competencia, las polémicas han sido una constante en esta edición de los Juegos, destacándose por cuestiones de sexismo, problemas ambientales, dopaje y disputas en el boxeo femenino. La inauguración de los Juegos, pues, en la primera escena, la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París... Exacto, en la primera escena de la ceremonia inaugural... Adivina qué pasó. ¿Qué pasó, hijo de Dios? Él le dio un ataque porque él no puede esperar que yo llegue al punto para darle paso, pero él tiene que ser... Él le dio un ataque de epilepsia. Ahora, la culpable eres tú, Adana. ¿Por qué? Porque tú no lo medicas antes de venir para... Porque tú sabes lo de ese muchacho. Ay, Dios mío. Pues bien, en la inauguración de los Juegos, la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos fue muy interesante en el 2024 en París. Todavía no se han terminado. De hecho, hasta Marola, titulada la festividad, la criticó y la hizo trizas. Y ha generado mucha controversia esa escena porque un grupo de drag queens estaba en una mesa evocando la última escena, supuestamente, a pesar de que Philippe Caterine, uno de los cantantes franceses casi desnudo, pintado de azul y dorado con guirnaldas, similar a Dionisio, el dios del vino y los placeres, pues dijo que lo amenazaron de muerte, que le dijeron de todo, que un supergoldo, un paquete de cosas muy improperios, muy feos. Mientras, el dramaturgo Thomas Kelly, pues él dijo que realmente no se inspiró en la última escena, que no fue la última escena lo que él estaba haciendo. Sí, está bien. No, en la escena de 24 de su casa. No, se llamó el festín de los dioses. Busca la obra del festín de los dioses. No, mira, ni están distribuidos iguales, ni están sentados iguales, ni es lo mismo, ni es igual. Bueno, el caso es que, si no, esta celebración representaba un festín de dioses del Olimpo. Era un bacanal, sencillamente lo que se estaba simulando. ¿Y para qué poner una mesa? Los mismos colores y todo eso. ¿Y por qué pusieron esos niños, eh? Exacto. Al lado de drag queens. Pues tú dices una cosa, a mí no me importa que sean drag, yo soy pro comunidad LGTBQ, porque los respeto y los amo, pero un niño no debería estar en esa cena, en esa celebración así. Pero sí. ¿Por qué? Porque los drag queens no deberían estar al lado de los niños, en el sentido de que esa representación de sexualidad y de transexualidad no es un contenido apropiado para un niño. Estoy de acuerdo contigo, pero en el festín de los dioses hay niños chiquitos. Sí, pero recordemos que ellos no están escenificando el festín de los dioses, por más que ellos lo digan. Ellos están promoviendo la comunidad LGTBQ+, y supuestamente la inclusión y todo eso. Igual, un niño, ese no es un lugar apropiado para un niño. A mí no me importa que se quille la comunidad, aunque ustedes digan que hay niños trans y todo eso. Eso no es un contexto donde un niño debería estar. Punto. Perfecto. Lo que provocó críticas como Adana, la mía también, porque los drags no se mezclan con los niños, pues el alzobispo siriaco católico de Mosul, Irak, mandó a orar y a ayunar a todo el mundo. Que Dios perdone al gran insulto causado en esta ceremonia. El alzobispo también de la iglesia católica Caldea de Irak expresaron su indignación considerando que la representación ofende los símbolos religiosos y afecta a la fe del cristianismo, a pesar de que es lo mismo que... Después vamos a ver la controversia de la boxeadora, tú sabes, que todo el mundo se fue con el amague pensando que era un varón, pero la muchacha, el papá, salió y yo creí a mi muchacha como una niña. Es una niña. Está bien, puede ser niña. Y yo te voy a decir una cosa, le celebramos su niñez, pero si no tiene genéticamente el... No está al nivel de la otra contrincante, va a tener un avance, va a tener como una prioridad, como una gente que se puya para boxear y otra gente que no. Perfecto. Los comentarios sexistas, que en la cobertura olímpica... No, no, sigue. Sí, 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 no. Es uno de los momentos más controvertidos que ocurrió durante la cobertura del relevo libre, 400 por 100 metros femeninos. Cuando el equipo australiano se lanzó con la medalla de oro, mientras las nadadoras celebraban su victoria en el Centro Acuático de París, el veterano comentarista de Eurosport, Bob Ballard, hizo un comentario que rápidamente fue calificado como sexista. Bueno, las mujeres están terminando de maquillarse. Ya sabes cómo son las mujeres, pasando el rato, maquillándose, dijo Ballard, lo que desató una ola de críticas. El comentario le costó su puesto en la cadena, a pesar de sus disculpas posteriores, en las que alegó no haber tenido ni intención de ofender. Ay, Dios. La gente se ofende muy rápido, porque tú dices una cosa, las mujeres no duran mucho maquillándose, es que no duran mucho, o no se maquillan. Así mismo, qué sé yo, los hombres que duran mucho en el baño, no sabemos siendo qué. Esos son de los misterios de la vida. La gente se ofende muy rápido. Y el río Sena, señores, ay, mi madre, el río Sena. Nadie pensaría que en París el río Sena es como los ama de aquí. Perdóname, María. A Madurito deberíamos invitarlo a dar su decisión de nado ahí. No, por favor. Vamos a bautizarlo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y lo sumergimos en el Sena. Yo creo que los Juegos Olímpicos deberían invitarlo. ¿Verdad que sí? Con la boca abierta. Si llega vivo de Sena. Los Juegos Olímpicos que le hagan esa invitación a darse un bañito ahí. Ay, sí, hombre. Señores, en este río Sena hay otra controversia importante porque los eventos acuáticos han tenido que ser como medios suspendidos. Aunque la ministra de Deportes de Francia, Amélie Udier-Castra, nadó en el río para demostrar que estaba limpio. Los eventos del triatlón masculino y femenino tuvieron que ser aplazados debido a la mala calidad del agua. Las fuertes lluvias en París provocaron un colapso en las cloacas, lo que resultó en aguas residuales, pues terminaran en el Sena. Las autoridades han programado una nueva evaluación de la calidad del agua para el viernes 2 de agosto, con la esperanza de que las condiciones mejoren. Bélgica ha decidido retirarse de la prueba de triatlón por relevos mixtos en los Juegos Olímpicos debido a la enfermedad de la triatleta Claire Mitchell, quien contrajo una infección por Echerichia coli. Señores, la Echerichia coli es de las heces fecales. No. Tras competir en un triatlón femenino en el río Sena. Michelle ha sido hospitalizada debido a la gravedad de la infección. El Comité Olímpico Nacional Belga emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la falta de claridad en la organización de los entrenamientos y las competiciones, instando a que se aprendan lecciones para mejorar la seguridad de los atletas en los futuros eventos. Lo importante es, y la pregunta que yo me hago es de la ministra de Deportes, porque yo la vi en el agua, Marola. La vimos todos. Ella es así que... Como si fuera... Como si fuera una piscina. Una fuente. Su agua de miel. Bueno, la polémica del boxeo femenino en los Juegos Olímpicos, este boxeo femenino también ha sido escenario de controversias en París de 2024, particularmente en el combate de la argelina, como mencionábamos anteriormente, Iman Khalif y la italiana Ángela Carini. Y bueno, el caso es que ellas se fueron a la trompada y en 46 segundos la noqueó. Entonces, sale la entrevista a Ángela Carini y dice, wow, nunca me han dado un trompón tan fuerte a mí así en la vida. Nunca me verán a Bimbawa. Y entonces, bueno, vimos el revuelo que causó, porque por la contextura anatómica de Khalif, pues todo el mundo pensó que ella era transgénero, pero con el paso del tiempo, la información, vimos fotos de ella de niña que no parecía tan desarrollada. Y nada, al final, la participación de Khalif en los Juegos Olímpicos de 2024 ha generado controversia tras su rápida victoria. Evidentemente fue un fundazo, fue un fuetazo que le dio. Este resultado ha reavivado también el debate sobre los test de género y los niveles hormonales permitidos en las mujeres deportistas. Ahora, mira, eso va a un chismapallá, porque mira, ella compitió en otro juego donde ella sí pasó la prueba porque se supone que era menos rigurosa. Pero también está el tema de que ella compitió en los Juegos Olímpicos de 2020 y ahí ella pidió. Pues como ella pidió, ahí nadie dijo nada. Pero ella se siguió preparando y ahora vino Ready for 47 segundos. Sí, porque ella había perdido anteriormente. O sea, una mujer la bimbó a ella. También se está hablando de por qué ahora quieren a ella descalificarla porque tiene, porque es una condición lo de ella, porque ella es una mujer de verdad, aunque aparezca esto de cromosoma. No hay mujer de mentira, pero claro. ¿Es mujer de mentira? ¿Cuáles? Los hombres que se visten de mujer y dicen que son mujeres. No, esos son hombres. ¿Siguen siendo hombres? ¿No son mujeres de mentira? No. Ah, ok. Entonces también se habla de que hay gente que está opinando de que eso es una ventaja que ella tiene, aunque no sea propósito, que no sea algo que ella haya buscado. Pero entonces se preguntan por qué no han descalificado a otra gente, como, ¿cómo se llama el que nada que tiene los brazos largos? Phelps. Phelps. A ese mismo. Phelps. Porque él tiene una ventaja por encima de los otros, pues su, o sea, de manera natural. Sí, de manera natural, pero él, pero sigue siendo un nadador hombre. Pero es mujer, la otra chica. Ok, pero lo que hay que ver es si esa condición, porque una cosa es la condición física y otra cosa es como la condición genética, digo yo. Entonces, si Phelps es nadador y está dentro de la categoría de nado, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, con lo que pesan 180 libras, pero él tiene los brazos del tamaño de Elastic Girl. Pero sigue teniendo una ventaja por encima de los demás. Sí, porque es una condición biológica. Pues eso puede ser un quien tiene la razón. Pero, ¿te venían de sacar a Phelps? No, porque él nació así. No. Él tiene como la branca. Él es un pececito. Pero ven acá también. Y a los que juegan, va que voy. Va que voy es... Sí, que eso... Hay una china, hay una china, con una coreana, no sé, que ella, o sea, ella le lleva como 10 cabezas. Y cada vez que... Ella no tiene ni que pararse ni que saltar. Ella simplemente hace así. Y le entró. Entonces, hay un límite para hacer esto, para jugar va que voy. No sabemos. Bueno. Entonces, hay que evaluar muchas cosas y vamos a eso, ¿no? Bueno, bueno, no sé. Habría que ver. Ahora, quiero que sepan que bostaron a una... Bostaron. Bostaron. Ay, mola, bostaron. A una nadadora para evitar distracciones. ¿Eh? Por ser linda, la botaron de la Villa Olímpica tras que... Ay, eso no pasó a María y a mí el otro día que fuimos en la actividad. No botaron, pues linda, las dos. Son demasiado bellas. Por favor, váyanse de aquí. La... La... Bueno, la vetaron de los Juegos. Esta acción llevó a la jefa de la misión del Comité Olímpico de Paraguay, Larisa Chaguer, a pedirle que abandonara la Villa Olímpica para evitar distracciones a sus compañeros de equipo. Aunque Alonso, como se llama la chica, regresó al recinto olímpico después de su paseo, el Comité Olímpico Paraguayo le informó que ya no formaba parte de la delegación. No, tú estás relajado. No, que eso no puede ser. Es una locura. Por ser bonita. Entonces, ¿dónde están las feministas peleando por eso? Porque hay que no entiendo la igualdad de género. Ah, no sé. O sea, que si un tipo está buenísimo, lo van a sacar también, porque el tipo está buenísimo. Bueno, habla del que eliminaron ahora. Que lo eliminaron. ¡Ay, Dios mío! Lo eliminaron. Pobre individuo. Dios. En los Juegos Olímpicos de París 2024, el atleta francés Anthony Amirati ha aclarado, ha acaparado la atención en las redes sociales debido a un incidente inusual durante la ronda clasificatoria del salto con garrocha. Amirati, de 21 años, no logró superar la marca de 5.70 metros en sus tres intentos y fue eliminado de manera inesperada cuando, en un intento fallido, sus genitales tocaron el listón. Manola, mira el video ahí en cámara. Yo lo he visto. Ah, lo viste mucho el video. Sí, yo lo vi muchísimo. Porque, lamentablemente, porque tengo una pena con ese atleta de que no pudo clasificar porque se le cayó el palo. ¿Qué? El palo se llama el listón. Ajá, el listón se le cayó. ¡Ay, Dios mío! No, pero... Marola, pero estaba muy contenta. Me da mucha pena, de verdad. Tengo una pena en el alma. Gracias a Dios, que es pena. Y no lo que te da. Bueno, el caso... Vamos a hablar de curiosidades de los Juegos Olímpicos del 2024 que han ofrecido una imagen sumamente curiosa en el torneo de baloncesto destacando la diferencia de altura entre el francés Víctor Wenbayama y el japonés Yuki Togashi. Exacto. Lo que te digo. Mira ese muchacho, es como una vela larga, es una varilla. Y ese pobre muchachito, el otro, el Yakumara, ese chiquitico. No, ese Togashi. Manito, no importa. Bueno, es chiquitico. Dolichiba gozado de homo gozado. El mismo es Mr. Miyagi. Mr. Miyagi es chiquitico y el otro flaco largo. Uno mide, en el más alto, Wenbayama mide 2,24 metros y Togashi 1,67 metros. Una diferencia de 57 centímetros. De tigre, altísimo, altísimo. Lo segundo es el proyecto de la Villa Olímpica. En la Villa Olímpica de los Juegos de París 2024, inicialmente aclamado como una innovadora ciudad del futuro, fue diseñada para alojar a unos 20,000 atletas. Ha generado críticas recientes, a pesar de ofrecer diversas instalaciones como salón de belleza, dentista, guardería, sala de relajación, gimnasio completo, alta seguridad y camas de cartón antisexo. Varias atletas han expresado su desilusión con el lugar. La insatisfacción con el sistema de la Villa ha llevado a algunos deportistas a abandonar el recinto para alojarse en hoteles y o buscar otras alternativas. A medida que los Juegos Olímpicos de 2024 van avanzando, es evidente que seguirán ocurriendo muchas controversias en el tema central junto con las proezas deportivas. Estos eventos han puesto en manifiesto no solo los desafíos que tiene llevar a cabo un evento de esta envergadura, sino también las tensiones sociales y políticas que está viviendo el mundo actual, como lo es obviamente el tema de la ideología de género implementada, como también ver personas que tienen dotes muy grandes y o elevados. Ahora, vamos a hacer un breve receso, un respirito y volvemos con más información en breve.